Bicola sigue premiando a los hinchas con una súper promoción para que sigas alentando a la Bicolor. Participa del sorteo por uno de los cinco paquetes dobles para acompañar a la Bicolor en Bolivia. Y además podrás ganar al instante una de las 50 entradas dobles al partido de local con Venezuela. Camisetas y casacas oficiales de la Bicolor. Participa comprando tu Bicola favorita. Escribe al WhatsApp de la promo 965-767-635 o escanea el código QR que aparece en pantalla. Sigue los pasos y listo. Bicola, patrocinador oficial de la Bicolor. Gracias Bicola.